Este miércoles se cumplieron 204 días desde que se inició la pandemia por coronavirus en Chile. A la fecha son 14.780 los contagios totales, sumando 149 casos nuevos. Se trata de 34 pacientes de Talca, 25 de Curicó, 17 de Maule, 10 de Romeral y Molina, 7 de Linares, 5 de Río Claro y Teno, 4 de San Rafael, Licantén y Parral, 3 de Hierbas Buenas y Colbún, 2 de San Javier, Longaví, Chanco, Rauco, San Clemente y Pencaue y 1 de Villa Alegre, Retiro, Pelarco, Constitución, Sagrada Familia y Puente Alto, respectivamente. Destaca el paso de cuarentena total a transición por parte de la Comuna de Linares desde el lunes 28 de septiembre. En este evento debemos agradecer el despliegue y el trabajo realizado por nuestra autoridad sanitaria, por los militares, la PDI, carabineros por su labor y en particular a nuestro personal sanitario, nuestro personal de salud que labora en los establecimientos de salud, de atención primaria y de los hospitales. Por otra parte, la capacidad de la red asistencial Maulina no presenta problemas, una que ha logrado resistir a los embates de la emergencia sanitaria en sus 13 hospitales. Tenemos una disponibilidad de 506 camas a nivel de la red asistencial del Maul, digo, red asistencial, los 13 hospitales de distinta complejidad y el índice ocasional de ellos corresponde a un 69%, o sea, tenemos 31% de disponibilidad. Y tenemos además, puedo agregar que tenemos 27 camas disponibles con ventilador mecánico en la red asistencial en los tres hospitales de alta complejidad de la región del Maul. En el caso de Talca, si bien hubo un cumplimiento favorable de la cuarentena vivida durante el primer fin de semana de transición en su zona urbana, hay detalles que levantan la preocupación en uno de sus sectores. El punto focal en la zona norte de Talca está y debe erradicar principalmente la responsabilidad de las personas. Uno puede entender que el fin de semana pasado era de fiestas patrias, había a lo mejor alguna algarabía propia de ello, digamos, pero sin embargo, estimo yo y espero que las personas hayan caído en la prudencia, hayan entendido cuál es su responsabilidad y que ojalá este fin de semana, donde nuevamente Talca entra en cuarentena el fin de semana por estar en fase de transición, sean más responsables, se queden en su casa, eviten las aglomeraciones y efectivamente den cumplimiento a lo que está dispuesto. Porque si no, de esa manera vamos a seguir vulnerando los índices y no vamos a pasar nunca a la fase que corresponde, que debería ser la fase 3. De los 14.780 contagios acumulados en el Maule, ya son 13.274 los pacientes recuperados, mientras que otros 1.214 siguen con el virus activo en su organismo. El número de personas fallecidas por COVID-19 llega a 301 a nivel regional.